Bueno familia, aquí estamos en el aeropuerto que me voy para Cádiz a que me den regalitos de Ríes con mi mujer y solo quiero decir una cosa, ya van 5 navidades, iremos ya muy pronto por la sexta y me encanta que estéis ahí a uno, yo no me he ido, lo que pasa es que me lo hago muchísimas cosas pero no me he ido, nos volveremos a ir este verano y que sepáis que mi pilar, mi apoyo y mi necesidad muchas veces soy vosotras, así que mi música es para vosotras y vosotras sois para vosotras, muchísimas gracias y felicidad y a todos. Gracias.